Grabar nuestra reunión. Vamos a trabajar en dos bloques. Vamos a empezar con el sistema de ecuaciones lineales. Ya veníamos hablando de esto en la clase anterior, pero vamos a enfatizar bastante en lo que es el método de reducción. ¿Sí? O sea, que los sistemas de ecuaciones tienen varios métodos de resolverlos, pero vamos nosotros a trabajar solamente el método de reducción para luego ir utilizándolo posteriormente. Cuando ya vamos a necesitar los demás métodos para resolver el sistema de ecuaciones, vamos a estudiarlos. ¿Ya María? Bien. En este caso, vamos a hablar un poquito de los sistemas de ecuaciones lineales. Dice, un sistema de ecuación lineal es un conjunto. Un conjunto puede tener dos o más elementos, ¿no es cierto? En este caso, sus elementos van a ser ecuaciones de primer grado, ¿sí? El cual están relacionados con sus incógnitas. Por ejemplo, en este caso, 2x más 3 es igual a 2, es una ecuación de primer grado. ¿Por qué decimos que es una ecuación de primer grado? Porque el exponente de x y el exponente de y es 1, ¿sí? La otra ecuación es 2x menos 2y es igual a 12. Estas dos ecuaciones lineales de primer grado están formando un sistema. Como ya están juntos, es un sistema de ecuaciones lineales, porque ya hay más de uno. ¿Ya? Entonces, ya conocemos que los sistemas de ecuaciones están formados por dos o más ecuaciones. Dice, todo sistema de ecuaciones con dos incógnitas, en este caso mi incógnita, mi incógnita es x y y, ¿sí? Mis incógnitas son x y y. Dice, tienen la siguiente representación. A, que sería el coeficiente de, en este caso mi incógnita x, y B, que sería el coeficiente de y, más C, que vendría a ser otro coeficiente, D, coeficiente de la segunda ecuación, E, el coeficiente de la segunda ecuación, igual a F. ¿Ya? Entonces, una ecuación, un sistema de ecuaciones tiene esta forma. No me voy a olvidar siempre colocarle llaves al sistema de ecuaciones, porque significa que están unidos. En nuestro ejemplo anterior, mira, aquí, esa llave estaba siendo reemplazada por esta barra. ¿Ya? Entonces, puedo colocarle una barra, puedo colocarle las llaves, pero normalmente común es utilizar la llave. ¿Sí? Aquí está la llave. Bien, entonces, continuamos. Dice, x y y son las incógnitas. O sea, es lo que yo voy a dar, voy a encontrar sus valores. Porque el sistema de ecuaciones, vamos a darle solución. Y al dar solución, voy a encontrar estos valores de x y de y. A, b, c, d, e, y f son los coeficientes. Esos coeficientes que van a estar siempre en el conjunto de los números reales. ¿Sí? Bien. Las incógnitas, dice, establecidas en un sistema, representan el punto donde se intersectan las rectas en un plano cartesiano. O sea, cuando vamos a empezar a graficar estas ecuaciones, voy a graficar la primera ecuación, voy a graficar la segunda ecuación. Estas dos ecuaciones se van a interceptar. Si se interceptan, ese punto será el conjunto solución. Pero van a haber ecuaciones también que no se van a interceptar, van a estar paralelas. Y en este caso también vamos a estudiar cuál es su conjunto solución. O va a haber casos también en las cuales, al momento que voy a graficar estas ecuaciones, me va a salir una línea, una gráfica de la ecuación y la otra superpuesta, o sea, encima. O sea, voy a tener una sola línea recta donde van a estar, donde va a estar siendo representada estas dos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me está indicando esta primera parte. Continuamos. A ver, continuamos. Se está tapando esta barrita de acá. Buenos días, buenos días. Muy tarde, se están incorporando al grupo, pero no importa. Vamos a continuar, ¿ya? Bien, vamos a poner nuestros micrófonos en silencio para poder continuar. Bien, chicos. Dice, métodos de resolución algebraica para un sistema de ecuaciones. Es aquí donde vamos a enfatizar hoy día nuestro trabajo, en los métodos. Y como ya habíamos dicho hace un momento, solamente vamos a trabajar en un solo método. que es el método, vamos a trabajar en un solo método, que es el método de reducción. Yo sé que ustedes ya han venido trabajando este método del año pasado, pero como ahora vamos a partir de sistema de ecuaciones, vamos a trabajar bastante este método, porque es el método que más se utiliza, es el método más práctico. Por eso lo vamos a recordar el día de hoy, dice, consiste en igualar los coeficientes de una misma incógnita, ya sea de X o ya sea de Y, en ambas ecuaciones, ¿sí? O sea, volvamos a nuestro ejemplo de, en este caso, aquí. ¿En qué consiste, dice el método de reducción? Dice, consiste en igualar los coeficientes. O sea, en este caso el 2 ya es igual al 2. Si yo quiero aplicar el método, ya tendría aquí fácil, porque ya están iguales. Entonces, desaparezco simplemente, ya reduje mi ecuación y me quedé con una sola variable. Ahora, si yo quiero desaparecer Y o Y, en este caso tendría que igualar estos dos coeficientes, porque aquí es 3 y aquí es 2. Entonces, ¿cómo lo voy a igualar? Me va, voy a decir, a ver, el 3 y el 2 tengo que igualarlo a uno solo. Entonces, 3 por 2 es 6. Tendría que igualar a 6 y a 6, ¿ya? Entonces, eso es lo que me está indicando en esta parte de la diapositiva. Dice, consiste en igualar los coeficientes de una misma incógnita en ambas ecuaciones y enseguida sumar o restar las ecuaciones de modo que se eliminen los términos cuyos coeficientes se igualaron. Entonces, aquí tengo el ejemplo. Vamos a mirar este ejemplo. Ya. ¿Quién me conviene, en este caso, igualar? ¿Me conviene igualar 3 y 2 o me conviene igualar 2 y 1? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué me conviene igualar? ¿3 y 2 o el 2 y el 1? A ver. 3 y 2. 3 y 2, ya. ¿Por qué igualarías tú 3 y 2? A ver, o alguien me dice otra 2 y el 1. A ver, miren. ¿Por qué yo les digo que lo que nos convendría ahora, lo que nos convendría ahorita sería igualar el 2 y el 1? ¿Saben por qué? Porque los signos ya son diferentes, son opuestos. Entonces, en este caso, me va a resultar mucho más fácil decir, por ejemplo, si aquí es 1, para que se vuelva 2, le multiplico a toda esta expresión por 2. Entonces, aquí voy a tener menos 2 y más 2. Por lo tanto, menos 2 más 2, 0. Ya lo eliminé. Entonces, mi ecuación ha quedado reducida a X. ¿Sí? Y eso es justamente este método de reducción. ¿Sí? Vamos a mirar acá. Nos están esperando. ¿Quieren integrarse algunos participantes? Vamos a admitirlos un ratito. Bien, chicos. Entonces, vamos a procurar ser puntuales, ¿ya? Porque si no, nos estamos saliendo del tema. Vamos a procurar la próxima oportunidad estar a la hora exacta. El día de hoy, a la hora exacta, estaba una de sus compañeras nada más. Bien, continuamos, chicos. Entonces, decíamos, me conviene igualar los coeficientes de la letra Y. ¿Por qué me conviene igualar los coeficientes de la letra Y? Porque ya tienen los signos opuestos. Y con mucha facilidad los voy a poder eliminar. Ahora, como decía su compañero. A ver, como me decía su compañero. Profesora, ¿puedo igualar también, me decía, los coeficientes de la letra Y? Sí, verdad. A ver, chicos, por favor, este micrófono, por favor. Me gusta, se escribe la polvo. Chicos, el micrófono lo le ponemos en silencio, por favor. ¿Para poder continuar? Ya. Entonces, su compañero me decía, profesora, me decía, ¿no? Al fin. Yo quiero igualar los coeficientes de la variable X. Y yo les dije que nos convenía igualar los coeficientes de la variable Y. Pero ahora les explico por qué, en este caso, he preferido Y y no X. Porque acá es signo positivo y aquí también es signo positivo. Entonces, para poder eliminarlos, tendría que multiplicarle a una de estas ecuaciones, a una de ellas, por un signo menos. Entonces, me evito el trabajo de multiplicar por un signo menos eliminando esta variable. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí la resolución. Dice, paso 1. Igualaremos una de las incógnitas del sistema. En este caso, nosotros empezaremos igualando la incógnita de la letra Y. Para ello, multiplico la segunda ecuación por 2, quedando esta expresión. ¿Sí? O sea, la ecuación, que era un inicio, que este es mi ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer para eliminar? Como habíamos dicho, voy a eliminar la letra Y. A toda esta expresión, la voy a multiplicar por 2. Voy a multiplicar por 2. Entonces, 2 por 2, 4X, 2 por 1, 2Y, 2 por 14, 28. ¿Sí? Entonces, ya tengo la segunda ecuación multiplicada por 2 y me ha resultado lo que está aquí. ¿Sí? Entonces, ahora observen. ¿Quién se va a ir? ¿Quién voy a eliminar? Los que tienen signos contrarios, ¿no es cierto? O sea, menos 2, más 2. Se eliminan, se van. Los tacho. ¿Y si los tacho, qué me queda? Ahí está. Los tacho, ¿qué me queda? 0Y. Entonces, como dice acá mi tema, que es reducción, ya quedó mi expresión reducida a X nada más. Entonces, tengo 7X igual a 35. Esto, como ya es 0, ya lo puedo obviar. ¿Sí? Entonces, 7X igual a 35. ¿Qué número multiplicado por 7 me da 35? 5. Muy bien. Entonces, ya tengo el valor de X. X es 5. Pero yo necesito ahora encontrar el valor de Y. Entonces, ¿qué voy a hacer con este valor que he obtenido de X? Lo voy a reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces, aquí dice, para identificar el otro valor, debemos reemplazar en una de las ecuaciones el valor que obtuvimos de X. En este caso, X es igual a 5. Mi ecuación inicial, cualquiera de las dos, ¿sí? Cualquiera de las dos. Yo escogí la primera. Primera de repente porque son números pequeños, 3, 2, 7, de repente, ¿no? Por eso escogí la primera. Entonces, ¿qué voy a obtener? A ver. Ahí está. Escogemos una de las ecuaciones. Escogí la primera. Y aquí, en esta ecuación, he reemplazado el valor que he obtenido de 5. De X. ¿Cuánto era el valor de X? 5. Aquí está. Entonces, donde está X, aquí, voy a colocar este valor, 5. Aquí está, 3 por 5, menos 2Y, igual a 7. Entonces, 3 por 5, 15, menos 2Y, igual a 7. Ahora, este 15, vamos a aplicar en esta ecuación, voy a aplicar la transposición de términos. Este 15 tiene signo positivo, ¿sí? Ese 15 tiene signo positivo. Pasa al otro miembro con signo cambiado, menos 15. Entonces, tengo menos 2Y, igual a 7 menos 15. 7 menos 15, signos diferentes, se resta, y el resultado lleva el signo del número mayor. Y el mayor es 15, y tiene signo negativo. Bien. Entonces, este número 2 está... Ah, pero antes dice, le he multiplicado por un menos 1, para volverlos positivos. ¿Sí? Puedo trabajar multiplicando un menos 1, o simplemente este menos 2 lo llevo a dividir, y digo menos entre menos a más, ¿no? Igual, me da el mismo resultado. Entonces, pasa a dividir 8 entre 2 a 4. Ya tengo el resultado de mis... Ya tengo, en este caso, el conjunto solución al sistema de ecuaciones. Decimos X igual a 5 y Y igual a 4. A ver, vamos a verificar si cumple la igualdad. 3 por 5... 15. 15, 15, 15. Menos 2 por 4... 2 por 4 es 8. 8. 15 menos 8... 10 menos 8 es 6, 7. 7, muy bien. En la primera ecuación cumple, ¿no es cierto?, la igualdad. Ahora, vamos a la segunda ecuación. X vale 5. 2 por 5... 10. 10. Más Y vale 4. 10 más 4... 14. 14. Muy bien, entonces, miren, ¿ah? Los valores que hemos encontrado para X y para Y, verifican la igualdad. O sea, al momento que yo reemplazo esos valores que he obtenido en X y en Y, me sale 7. Y lo mismo sucede en la segunda ecuación. Al momento que yo reemplazo X por su valor 5 y Y por su valor 4, también me sale 14. En ese caso, como me verifica la igualdad, yo diré simplemente que el conjunto solución es 5,4. No me olvido, no me olvido. Este par ordenado siempre está conformado por X,Y. O sea, este primer elemento es de X, y este segundo elemento es de Y. ¿Sí, chicos? Entonces, hasta ahí la explicación de este método. ¿Alguna duda? No, yo no entendí. No, no, Mish. No hay dudas o no. Yo no entendí porque me agregaron recién a mitad de la clase. ¿Y por qué te agregaste a mitad de la clase? Porque has llegado tarde. A mis, no, yo llegué puntualmente, sino que usted todavía no me aceptaba, así que no fue mi culpa. Claro, hay algún... A mí tampoco, Mish. No, ¿tampoco qué? ¿No te agregué? No me agregó, Mish. Yo estaba conectado desde hace buen rato. A mí y a Martín. Pero mira, yo agregué, pregunta a tus compañeras, un minuto para las ocho, para las diez y cuarenta. Agregué. Entonces, han venido integrando, integrando... No, Mish, pero también la clase de Osteo Universal todavía seguía, así que tampoco no es que me podría ir de la clase ya. Claro, de repente, pero hay que terminar puntual, ¿ya? A ver, vamos a hacer un breve repaso para poder pasar a lo que es la práctica, porque tenemos que trabajar los ejercicios. Ustedes tienen que resolver los ejercicios, ¿ya? A ver, rapidito. Vamos a hacer un repaso. ¿Cuánto tiempo nos queda? A ver. Ya se va a cortar la... Mira, si se corta, no importa. Dentro de diez minutos nos volvemos a conectar, ¿cierto? Chicos, si se corta, no importa. O sea, esperamos diez minutos y nos volvemos a conectar, ¿ya? Bien. Estábamos diciendo que vamos a trabajar nosotros el método de reducción para resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? En este caso decíamos, este método consiste en eliminar una de las variables. En este caso, yo quiero eliminar, por ejemplo, me dijo su compañero X, ¿sí? Pero yo dije, no, yo voy a eliminar Y. ¿Y por qué voy a eliminar Y? Porque dije, tienen los signos contrarios, los signos opuestos. Entonces, con mucha facilidad simplemente los voy a simplificar y para poder eliminarlos, simplemente tenía que decir que este coeficiente tiene que ser igual al de arriba. Entonces, como este coeficiente es uno, tenía que multiplicar a toda esta ecuación por dos. Multiplico por dos, por dos, por dos. Entonces, esta expresión ya puedo eliminarla. Ya puedo eliminarla. A ver, vamos a eliminar esta expresión. ¿Cómo habíamos dicho que lo hacíamos? Por dos. Por dos. Muy bien, por dos. A toda la ecuación de un inicio. A ver, a ver, a ver, esos micrófonos, chicos. Los micrófonos. Ya. Entonces, a toda esta expresión, que es la segunda ecuación, le íbamos a multiplicar por dos, para que se pueda igualar los coeficientes. Entonces, dos por dos, cuatro X. Más. Ahí está, más. Dos por uno, dos Y. Igual, dos por catorce, veintiocho. ¿Ya? Entonces, ahí está. Lo he copiado acá. Pero ya saben de dónde sale cuatro, de dónde sale dos, y de dónde sale veintiocho. ¿Sí? Ya igualé coeficientes. Miren, menos dos Y más dos Y. Al momento que yo voy a sumar estas dos ecuaciones, esta variable Y se va a eliminar. Por lo tanto, ya se quedó mi ecuación reducida. A ver. Ahí está. Dice, ahora, sumamos o restamos, según se requiera, los términos semejantes, para reducir o eliminar el término del coeficiente que hemos igualado. En este caso, ¿quiénes hemos igualado? El coeficiente de Y. ¿Sí? Entonces, menos dos Y más dos Y se elimina. Por lo tanto, me queda cero Y. Y ya mi ecuación, como dice el nombre, ya se ha reducido. Por eso dice el método de reducción. Se ha reducido a 7X igual a 35. Ahora les preguntaba, ¿qué valor de X, ¿qué valor de X multiplicado por 7 me da 35? ¿Qué valor? 5. 5. Muy bien, 5. Entonces, 7 por 5, 35. Ya tengo el valor de X. Ya tengo el valor de X, que es 5. Ahí lo dejamos por un ratito. Ahora nos toca encontrar el otro valor. Porque en la ecuación tengo dos incógnitas, X y Y. Ya tengo X. X dice vale 5. Pero ahora tengo que encontrar el valor de Y. Entonces, para encontrar el valor de Y, en una de estas ecuaciones, ya sea en la primera, o ya sea en la segunda ecuación, voy a reemplazar el valor que he encontrado. O sea, 5. ¿Ya? Entonces, a ver. Reemplazamos. Mi ecuación inicial. Yo escojo, por ejemplo, la primera ecuación. Ya al azar. Pueden escoger también la segunda, no hay problema. Yo escogí la primera. En esta primera ecuación, voy a reemplazar el valor 5 de X. Ahí está. Entonces, 3X menos 2Y es igual a 7. Aquí, donde está X, he puesto su valor, que es 5, el valor que hemos encontrado anteriormente. Entonces, 3 por 5, 15. Menos 2Y es igual a 7. El 15 está con signo positivo. Pasa al otro miembro a restar. ¿Sí? Entonces, menos 2Y es igual a 7 menos 15, menos 8. Entonces, aquí le multiplico a ambos miembros por un signo menos para que se vuelvan positivos. Entonces, menos por menos más. Menos por menos más. Se volvieron positivos. Entonces, ahora este más 2 pasa a dividir. 8 entre 2 a 4. Entonces, ya encontramos el valor de X y el valor de Y. ¿Sí? Eso es dar solución al sistema de ecuación, por el método de reducción. Ahora, chicos, ¿cómo yo voy a saber si está bien o está mal? No van a decir, me salió 5, me salió 4. No. De frente, realizan la comprobación. Esa comprobación se realiza reemplazando los valores que han obtenido. Para X han obtenido el valor de 5. Y para Y han obtenido el valor de 4. Si reemplazan en esta ecuación, les debe salir 7. Y si reemplazan en esta segunda ecuación, les debe salir 14. Si esa igualdad se verifica, entonces ya tenemos la solución a nuestro sistema de ecuaciones. Si no se da la igualdad, tenemos que volver a resolver, porque en algún momento nos hemos equivocado. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a reemplazar. X vale 5. 3 por 5, 15. Menos 2 por 4, 8. 15 menos 8, 7. Ah, cumplió la igualdad. Salió la igualdad. Entonces, para la primera ecuación. Pero también tiene que cumplir para la segunda ecuación. Porque hay casos, chicos, que me cumple para la primera, pero no para la segunda. Entonces, mi ecuación está mal resuelta. Tengo que volver a resolver. Ojo, tiene que verificar para las dos ecuaciones. Entonces, reemplazo. 2 por 5, 10. Más Y. Pero Y, ¿cuánto vale? 4. 10 más 4, 14. Verificó para las dos ecuaciones. Entonces, ya tengo mi conjunto solución. Diré, el conjunto solución de ese sistema es 5, 4. No me olvido que esto es un par ordenado. Y en un par ordenado, siempre coloco primero X y después Y. ¿Sí? 5 es el valor de X y 4 es el valor de Y. Bien, chicos. Ahora ustedes van a trabajar en su cuaderno. Pero vamos a tomar un pequeño break de 10 minutos. ¿Ya? 10 minutos nos conectamos. Pero, ojo, chicos, por favor, seamos puntuales. Tenemos más o menos unos 7, 8 ejercicios por resolver. Y lo tenemos que hacer, pues, en 40 minutos. ¿Ya? Por favor. Ya se va a acabar nuestro tiempo. Nos volvemos a conectar dentro de 10 minutos. A ver, ¿qué hora es? Vamos a mirar la hora. Son 11 y 14. ¿A qué hora nos vamos a conectar de nuevo? 12 y 14. Promisco, nos va a mandar un nuevo link. Sí, sí, sí. Nos tenemos que quedar así. De nuevo les voy a mandar un nuevo link. ¿Ya? Sí. Porque, o sea, dentro de 10 minutos, si son 11 y 14, 11 y 24, nos conectamos de nuevo, chicos, para poder seguir trabajando. Mientras tanto, vayan repasando lo que hemos visto. Si tienen dudas, me realizan la pregunta volviendo. ¿Sí, chicos? ¿Se hará en el cuaderno o en el libro? Vamos a trabajar en el cuaderno. Este tema que estamos trabajando, esto está en el libro, pero no hay ejercicios. Entonces, ahora vamos a trabajar los ejercicios para la siguiente clase y ya entrar de lleno al libro, a lo que nos corresponde, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, vamos a trabajar en el cuaderno cuando volvemos. Vamos a comercial. Vamos a comercial y regresamos dentro de 10 minutos. Chao. Chao.